¡Ay, cuotas de pilar! ¡Ay, no sale! ¡No! ¡Uy! Solamente de ver eso. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le quedó? Pero, amigas, que esa cera es tu peor enemiga. Así que hoy, amorcitos, hoy voy a mostrar los peores fails de belleza. ¿Qué se está haciendo aquí? Este maquillaje permanente, hasta la base, como... ¡No, no, 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 no! Esto es demasiado maquillaje para que sea permanente. Siento que tienes que dejar que tu piel respire, hacerte tu rutina de skin care. No tienes que estar maquillada las 24 horas al día. Mi paciencia resumía en un video. Ella dijo, ya, no puedo más. Pues sí. ¿Quién más aquí es muy impaciente? Yo admito que soy súper impaciente. Es más, ya, no puedo más. Se me ha costado la paciencia. ¿Por qué sigue sin agregarme en WhatsApp? ¡Agrégame! Te dejo el link ahí abajito. ¡Agrégame! Intentas grabar el video viral de las lucecitas en la Torre Eiffel. Y las lucecitas, nada que se prenden. Dios mío. Ahí te te dije que dar. ¡Ella tiesa! Nada que sale. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡No! Se prendieron cuando uno era. ¿Por qué? ¿Pero por qué? La Torre Eiffel no quería colaborar contigo. Cuando te despidas las cejas y te quitas un pelo de los importantes. ¡No! ¡No! ¡Oh! Ya quedó el hueco. ¡Ay, Dios mío! Ese era claramente importante. ¿Cómo pensaste que no era importante, amiga? ¿Qué es peor? ¿Una hermana menor que toma tu maquillaje? ¿O una hermana mayor que toma tu maquillaje? ¡Ah! Yo creo que las dos son igual de graves. Aunque no sé qué hace la hermana mayor tomando el maquillaje. Siento que normalmente son las menores las que siempre andan agarrando las cositas. Uno tiene que tener cuidado. Mira, si tiene hermana menor, tiene que tener todas sus cosas supervisadas. Ponele así el ojo, así como que ¿qué estabas haciendo tú? ¿Ustedes saben lo que sigue en mi canal personal, Mariela Sin Patuque? ¿Saben que mi hermana ha estado haciendo videos y creando contenido y esas cosas? Y yo siempre estoy como que mira, pendiente. No vayan a desaparecer mis cosas. Porque ya se las he estado agarrando para hacer sus videos. Que si no las siguen, amorcitos, les voy a dejar en Instagram de ella para que la vayan a seguir. Todo iba bien hasta que... ¡Ay, Dios mío! ¡No! No me dejes que le toque mandar para los peores de cabello. Un día me habló de la nada. Que no sabía qué había sucedido con su cabello. Era algo que nunca antes había visto. ¡Oh, por Dios! ¡Dios! Cuando le toqué el cabello tenía forma de un hueso. Me dio escalofrío. ¿Cómo le pasó eso a su pelo? Le empezamos a hacer retiro de extensiones. No se podía. ¡Wow! ¿Por qué le pasó esto, pobrecita? Pudimos retirarlo. Y nos comentó que había ido a hacerse una limpia. Y le dijeron que era brujería. ¡Dios mío! Le hicieron brujería en el cabello. ¡Pobrecita! Eso sí que es terrible. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! Aquí tomamos las fotos. ¡Ajá! Y le dice, ¡ajá! Toma el me gasto a mí. Y después, cuando tienes una amiga que no sabe tomar fotos. No, eso es lo peor. Toda borrosa. Pero, ¿por qué? Si hasta le dije la cámara buena. La cámara que se usa para el Instagram. ¡Oh, por Dios! Miren cómo se pone la rizadora de pestañas. Se ensucia muchísimo. Ni siquiera sabía que eso había que limpiarlo. O eso sí que es un fail lleno de pestañas. ¡Ay, la pobre pestaña todas rotas! Y uno preguntándose a dónde quedaron nuestras pestañas. ¿Y por qué no tenemos pestañas? Pues mira, todas quedaron en el rizador. ¡Oh, por Dios! ¡Qué fracaso! Alguien aquí me está rompiendo los labios. ¿Quién es el traicionero? ¿Quién me está traicionando? De verdad que sí. Yo siento que mientras más hidratante de labios utilizo, más se me rompen los labios. ¿Quién traiciona? ¿Quién? Cuando llega septiembre. ¡Ay, momento de cortarse el pelo! ¿Por qué se lo cortó tanto? ¡Ay, Dios mío! No, creo que ya no estaba preparada para eso. ¡Se puso a llorar! Pero es que ¿por qué le hicieron ese corte así? ¡Ay, Dios mío! ¡No! Yo también estaría llorando. Es que ni le avisaron. ¡Pero Dios mío! ¡Ay, esto me traumatiza! ¡Eso sí que es fail! No, se pasaron. Se pasaron. ¿Cómo le han cortado ese pelo así? ¡Esa pobre! ¡No! Yo voy a llorar con ella. ¿Pero por qué su pelito tan largo? ¡Ay, no! ¡Pobrecita! Sonríele sin los ojos. Ajá. Sube las cejas. Deja de sonreír. Esa es tu cara de modelo. ¡No! Parece que está como asustada. La modelo como que... ¡Ay, qué terror! Cuando se te rompen los dientes casi todas las semanas. ¿Cómo que se te rompen los dientes todas las semanas? ¡Auxilio! Eso sí que es un fail. ¡Oh, por Dios! Todos sabemos lo que significa utilizar este tipo de top. Ya. No se puede mover los brazos. Me quedé con los brazos así tiesa, pues. Por lo menos te ves bien, Esterick. ¿Qué es lo que cuenta? ¡Oh, por Dios! Aquí ha sido la pasarela. Ajá. Estamos dándola con todo. Después una vuelta. ¡Ay, Dios mío! ¡Los pies! ¿Y cómo siguió? ¡Como si nada! Eso se veía como que... ¡Auch! Yo, antes de cortarme el flequillo. ¡Ay, Dios mío! Un flequillo siempre me da miedo. Amiga, directo para los peores peces de cabello. ¡Vámonos! ¡Directísimo! Outfit es cuando estaba tratando de encontrar mi estilo. ¡Oh, Dios! ¡No! Es que es muy difícil. Uno se quiere vestir así como con el fashion y tener buen estilo. Pero es que... ¡Ay, no sé! Aparte que necesitas presupuesto para comprar los outfits. ¡Oh, Dios mío! Por lo menos se ve que está cómoda con ese outfit. Pero esto sí que... ¡Ay, Dios! Esto es muy época como de tumble de estos outfits. ¡Oh, por Dios! Creo que no la dan, amiga. ¡Ay, con la bota! Pero por lo menos ya encontró su estilo. Ya estamos bien. Dios mío, aquí nos vamos a hacer este maquillaje. ¡Ay, Dios! Como que estuviéramos pintando la pared. ¡Oh, por Dios! No sé, esa base creo que no la da. Eso parece como pintura de verdad, de pared. ¡Ay, qué pasada! Miren, se está poniendo aquí todo, sí, haciéndose toquecitos. Se ve un poco mejor, pero no. Como líquido, con mucha textura. Claro, con un filtro no se nota la textura, pero sin el filtro sí que se nota. ¿Tan creída y tiene las puntajas así? ¡No! La verdad no puedo decir nada al respecto porque yo también tengo las puntajas así. ¡Auxilio! ¿Se me arruinó la vida? Es que se me rompió una muñeca. Pues sí, sí, uno siente como que adiós vida ya. ¿Por qué? Y siempre es cual, tienes así súper largas, súper bonitas, que eso pasa. ¿Y qué tienes tú que no tengan otras? Y ya como que mira, pues te voy a demostrar esto. El pelo así bien tieso. ¡Oh, Dios mío! No es por ser creída, pero pues yo también tengo el pelo bien tieso. Y las puntas bien duras. Las chicas lindas tienen acné. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Ese filtro cómo funciona? ¿Qué? ¡Ese filtro es muy extremo! Haciendo el delineado de ojos. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, no! Es que es difícil. Como uno tiene los párpados caídos, es difícil hacerse el delineado. Te entiendo. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo se le enrolló el cabello así? ¡Me pasa! Yo intento hacerme rulos y de verdad también termino así toda enredada. Amiga, no, que fail. ¡Oh, por Dios! El fracaso. Yo estoy tratando de grabar mi video a estéril y de repente... ¡Ah! La señora y que... Permiso. Pero ya va. Este outfit está increíble. Me encantó. Amo cómo le queda esa falda. Mi cuerpo. ¡Ay! Pero yo no entiendo. Esto para nada es un fail de belleza. Es como que... Exacto. Es mi casa. Es el único lugar que tenemos. Esta chica se ve perfecta. No sé por qué diría que es un fail. Porque para nada lo es. Yo y las que nos hacemos make-up de nuestro día a día, pero viajamos en transporte público. ¡Ay! Como se está derritiendo el make-up. No, con el calor. Es que he estado haciendo un calor. Entiendo. Yo y las que nos cortamos el flequillo y después nos arrepentimos. Ahora, ¿cómo hacemos para esconder este flequillo? Pues amorcitos, yo les he dejado muchos trucos de belleza y les enseñé esta semana a los que están suscritos al canal. Seguramente ya vieron cómo pueden esconder el flequillo. Y si no lo vieron, será porque están suscritos al canal y se lo perdieron. El problema de las girls con pestañas largas es siempre mancharnos el párpado de rímel. ¿Ok? Sí, pero es como que es un problema, pero al mismo tiempo ya fuiste tan bendecida con las pestañas que es como que, ok. No te puedes quejar de ese problema. ¡Oh, Dios mío! Qué fail cuando te haces flequillo, pero tu cabello ya está acostumbrado a separarse por el medio. Ni siquiera había pensado en esto. ¿Qué puede pasar? ¡Oh, qué miedo! Como pensé que me vería sin ceja, ella como, ok, está cool, ajá, tiene su estilo, su vibra, pero mi fail, ¡ah! Les digo, aprendan de nuestros errores. No se depilen las cejas, no se las decoloren. Uno necesita las cejas, de verdad. En serio, están ahí por una razón, para absorber el sudor, pero aparte también para la belleza se necesita. Yo cuando me tardé una hora en plancharme el cabello y me hace 15 minutos, ya se me esponjó por el cangor. ¡Oh! Lo entiendo tanto, a mí también me pasa eso todo el tiempo. Cuando quería verme estética y terminé viéndome como testigo de Jehová. ¡Sí pasa! Es como que está de moda las faldas largas y no sé por qué uno termina así como testigo de Jehová. Pero se ve como chic, creo. Después de mil planchadas. ¡Ay, Dios mío! Ese pobre ya no puede, ya no aguanta más, ya está como que ya déjame ir. Intentando el truco con la flor. Ajá, ella dijo, yo también quiero hacerme este maquillaje como con flor. Es una bolsa plástica que la tomas y te hace el diseño de flor. ¡Oh, Dios mío! Estos son como esos trucos que a mí me gusta probar en TikTok. ¿Qué, amorcitos? No se olviden de seguirme en mi TikTok con María Español. ¡Ay, Dios! Espero que le quede bien. ¡No! El fail. Fail, amiga. Fail completamente. Se hizo el esfuerzo, pero no se pudo. No se logró. ¡Oh, oh! Cuando olvidas que traes rímel. ¡Ay, no! ¡Ya! Se arruinó ese maquillaje. ¡Oh, qué terrible fail! Yo cada vez que voy a subir una foto y la miro más de la cuenta. Sí, en esa foto uno empieza a ver como todos los problemas, todos los errores. Uno como que, pero ¿por qué soy deforme? ¿Por qué? Al principio era normal. Yo ahora soy completamente deforme. Cuando me ponga ácido hialurónico no diré nada, pero habrá señales. Pero miren la hella. ¡Wow! Natural. El lado que nadie te cuenta de ser cejona. Mira, se tiene que depilar hasta hacia abajo. ¡Dios mío! Pero a mí me gustan sus cejas. Yo la envidio porque yo tengo muchas cejas. ¡Oh, qué guay! Una sombra duocromo. Voy a probarla. Ay, esas sombras son bonitas. Como que se ven de diferentes colores según le pega la luz. Y se ve como... La verdad siento que sí quedaría bonita. Tienes que darle otra oportunidad. Las girls viendo a su mamá maquillarse. Como que mamá, ¿por qué estás haciendo eso? Ya va, yo te ayudo, por favor. Mamá, necesitas... Necesitas ayuda profesional. Mi mente con el tinte no me sale de la cara. ¿Y las cejas? Ahora se quedó con esas cejas para siempre. Lo bueno es que siento que... No le queda tan mal. Pero bueno, son sus buenas cejas. Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfrutan este video. Nos vemos en próximas besas. ¡Chau!